Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en que estamos buscando nuestro espacio en defensa y en apoyo a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, tenemos el gusto de entrevistar a Pamela Gerosa. Ella es integrante de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Rosario. Hola Pamela, contanos un poquito cómo fue tu acercamiento a Abuelas y en la búsqueda es muy importante poder llegar a todos los rincones del país y en este sentido el rol de las filiales es fundamental, cuántas filiales hay en este momento, qué estrategia de búsqueda están llevando adelante, contanos un poco. Hola, qué tal, buenas tardes, cómo estás. Bueno, a ver, brevemente, yo me acerqué, bueno, estoy trabajando acá en Rosario, ahora cosa de 10 años, pero bueno, es una lucha en la que siempre he estado cerca, desde un lugar bastante militante, más allá de que actualmente, además de una parte militante, también es un trabajo, digamos, los que trabajamos en Abuelas, es una labor más allá del compromiso y demás. Bueno, en ese sentido, el rol de las filiales, digamos, es fundamental, porque bueno, más allá de que tenemos la página web y tenemos el 0800 que se concentra, digamos, en Buenos Aires siempre es importante, digamos, bueno, ni que hablar con toda la situación de lo que fue la pandemia, el tener, digamos, llegada en otras localidades y también, digo, el rol de las filiales muchas veces es regional, digamos, más allá de la ciudad en sí misma, que digo, funciona en Mar del Plata, en Ciudad de Córdoba, en Rosario, pero la Plata y Buenos Aires son los lugares donde hoy tenemos sedes de filiales. Digamos, también es un trabajo que se coordina con, ya les cuento, lo que se llama la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, que, digamos, nace justamente como una manera de acompañar la búsqueda de las abuelas y también, digamos, permite que aquellos lugares donde desde las filiales no llegamos, ellos estén ahí presentes, en un centro cultural, en un grupo, algún comedor, no sé, algunos compañeros de hijos también tienen funcionando la red, lo mismo que también en lugares afuera del país como Italia, en España y en Canadá. Y en todos estos años de trabajo e involucramiento, habrás visto millones de casos, situaciones, ¿qué palabras tendrías vos para convencer, para difundir a quienes nos están escuchando que tienen dudas sobre su identidad o que tal vez pueden hablar con otras personas que saben de alguien que tuvo algún vínculo con alguien que supiera de la llegada intempestiva de un niño o un bebé a una familia allá hace tantos años, nacidos entre 1975 y 1980? ¿Qué están diciéndole, qué están comunicando hoy ustedes en la filial Rosario? Bueno, a ver, primero que es muy importante que aquellos, aquellas, aquellas que tengan dudas sepan que es importante, digamos, que el tiempo corre y el tiempo se está volviendo cada vez más chiquito, que todavía tenemos abuelas que no pudieron encontrar a su nieto o a su nieta, que se queden tranquilos, digamos, que hay un gran acompañamiento, digamos, y que es muy importante, porque lo más importante de entender en esto es que, digamos, es que ellos o ellas o ellas fueron arrebatados, digamos, intempestivamente de su familia, que nadie los abandonó, que nadie los dejó, que los habían pensado y los buscan hace casi 45 años con muchísimo amor. Y aquellos que tienen algún dato, bueno, lo mismo que les decimos siempre y también aquellos que tienen dudas, que sepan que, digamos, que van a ser cuidados y que van a ser, digamos, que no se preocupen que la información que tengan o las dudas que tengan se pueden acercar a charlarlas con nosotros y que nadie los va a obligar a nada, siempre, siempre eso es muy importante, digamos, que no se pierda de vista que, bueno, que acá las abuelas, que son nuestras maestras en todo esto, han esperado y han luchado con muchísimo respeto, con muchísimo amor y siempre, siempre, siempre intentando cuidarlos a ellos, a ellas y a ellas, digamos, en un proceso que estés consciente que no es fácil. Hoy las abuelas empezaron buscando bebés y hoy buscan adultos, adultas. Entonces es importante que sepan eso, que hay paciencia, que hay escucha, que eso es muy importante. Sobre todo también aquellos que dudan, digamos, porque, bueno, porque no siempre, digamos, la respuesta está en abuelas, pero, bueno, que el acompañamiento está y que se intenta, digamos, de todas las maneras posibles, de que sea un proceso lo más amoroso y acompañado posible. De los casos que arrancaron en Rosario, de las abuelas que inicialmente estuvieron en el núcleo de Rosario, ¿cuántos nietos recuperados de Rosario? ¿Cuántas búsquedas todavía pendientes? Mira, nosotros siempre decimos lo mismo. En Rosario estaba la abuela Darwinia, Darwinia Galiquio, Mónaco de Galiquio, que, bueno, fue una abuela muy conocida, poseció hace ya bastantes años, y Darwin, por suerte, en los mediados de los 80, pudo encontrar a su nieta Ximena. Es un caso bastante paradigmático también para la justicia, porque ella tenía, digamos, hecha una adopción legal plena, más allá de que se la habían apropiado. Y ese era, digamos, el caso emblemático de la filial. Después, lo que nosotros siempre contamos es que, en realidad, Abuelas es una institución nacional y no es un capricho eso, sino que, en realidad, trabajamos todos los casos iguales porque, justamente, un poco por la militancia de las mamás y los papás de estos chicos, y otro poco también por el propio circuito, digamos, cómo se dieron los circuitos represivos. Desterritorializando muchas veces a las detenidas. No tenemos, digamos, como repartidos casos acá, allá, digamos, estos son de tal lugar y demás. Más allá de que hay algunos casos, digamos, hace unos años se hicieron unos micros que se llamaron en aire a voz, que se hicieron con Daniel Santa Fe, y que se trabajaban algunos de los casos más regionales. Lo cierto es que, digamos, trabajamos todos los casos de la misma manera y en el regional, por esto que te digo, porque a lo mejor las mamás estaban en ese momento, eran de Rosario, pero estaban militando, no sé, en Mar del Plata, por decirte un caso. Bueno, entonces, bueno, eso tiene un poco que ver con que no tenemos números por filiales. Digamos, buscamos casi 300 nietos a nivel nacional y nos ha pasado de, bueno, de resolver que se resuelvan casos, por ejemplo, en la filial, pero que a lo mejor la nieta estaba viviendo en Buenos Aires, por decir. Bueno, muchísimas gracias Pamela Gerosa, de la filial de Rosario de Abuelas de Plaza de Mayo, y les recordamos, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre la identidad, o si tenés datos acerca de la llegada intempestiva de un niño o bebé a una familia durante esos años, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo con el hashtag TeEstamosBuscando, los vamos a estar buscando y seguimos en apoyo de las abuelas. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.